Un saludo especial a todos los oyentes de Radio María. Hace pocos días en mi país, Colombia, celebrábamos el Día de la Independencia. En este día se recuerda que el 7 de agosto de 1819, una batalla decisiva que la historia recoge como Batalla de Boyacá, se consumó el proceso de independencia de Colombia con respecto a la corona española. Esa batalla vino a significar el comienzo de una etapa diferente para nuestro país. Una pregunta que uno se hace, y creo que es bueno hacerla en la serenidad de haber dejado pasar unos cuantos días, es esta pregunta. ¿Cuál es el significado para nosotros como creyentes? ¿Cuál es el significado de una celebración como esta? Y la única respuesta a la que yo puedo llegar es que hay distintas reacciones, hay distintos comentarios que se pueden hacer y son válidos. Por una parte, no cabe duda de que una batalla como la de Boyacá significa el comienzo de la vida independiente de un país, en este caso de Colombia. Y eso quiere decir que hay un motivo para dar gracias a Dios porque hemos sido constituidos a partir de esos acontecimientos. Es como hablar del origen de una familia. Es como hablar del origen de una empresa. Si he entregado mi vida en el trabajo a una empresa, por ejemplo, pues me interesa lo que dio origen a esa empresa. En ese sentido, hay amor y agradecimiento. Por otra parte, no se nos debe olvidar que hubo muchos abusos por parte del Imperio Español, particularmente en el hecho de impedir el crecimiento de las iniciativas de empresarios, podríamos llamar, iniciativas de trabajo, de comercio y de gobierno en esta parte del Atlántico. El deseo del Imperio Español de controlar completa e indefinidamente las colonias tenía que producir resentimiento. Finalmente, no se puede olvidar tampoco que muchas colonias, y esto sucedió no solamente en lo que hoy es mi país, sino en muchas otras partes, muchas colonias han sido simplemente usadas, usadas para extracción de recursos, particularmente en aquel tiempo, los metales preciosos que podían servir para mejorar el presupuesto de la corona española. Ahora, todos estos datos hay que tenerlos en cuenta. Pero, seamos justos, y reconozcamos también lo que hemos perdido. La corona española significaba una acción muchas veces humanizadora, y sé de lo que estoy hablando, humanizadora, con respecto a los indígenas. Esto que ha sido tan criticado del Patronato Regio, significaba que la corona española apoyaba activamente las obras de misión y de evangelización en muchos lugares de las colonias. Y uno puede ver cómo, cuando suben estos nuevos gobiernos, los gobiernos que surgieron de la independencia, hay un olvido total hacia la población indígena. El interés que habían tenido los misioneros de aprender las lenguas, porque esto hay que decirlo, aprender las lenguas, conocer la cultura, acercarse al mundo indígena para proclamar la buena nueva de Cristo, esto quedó interrumpido y quedó roto a partir precisamente de un proceso de independencia. Tampoco debemos ser ingenuos. Muchos de los protagonistas de este proceso de independencia eran personas ajenas completamente a la iglesia e incluso opuestas a la iglesia. Y aunque no se puede decir que la masonería de aquel tiempo era igual a la masonería que después hemos ido conociendo a lo largo de los siglos, sí que había una presencia anticatólica en muchos de estos gobiernos. Por eso no se puede caer en ingratitud, pero tampoco se puede caer simplemente en un triunfalismo o en una especie de agradecimiento ingenuo. Son reflexiones útiles cada vez que llega esta fecha. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Que Dios los bendiga.